Saludos. Hoy vamos a hablar de Rebeca, película del año 1940, dirigida por Alfred Hitchcock, su primer trabajo dirigido en Estados Unidos. Director británico, que ya tenía una trayectoria consolidada en Reino Unido, comenzaba de ese modo su carrera exitosísima en el gran continente donde rodaría la mayor parte de las películas que casi todos recordamos. El maestro del suspense se crearía en Inglaterra pero se consolidaría en Estados Unidos. Para su primer trabajo, Rebeca, lo que hacía era adaptar una novela de Daphne du Maurier en la que se nos contaba la historia de una mujer que se casa con un hombre y cuando llega a la mansión donde éste vive, descubre que la sombra de su exmujer es muy alargada, su exmujer, porque es viudo. La película, básicamente, el argumento es cómo contrarrestar el recuerdo, la presencia de alguien que no está. El tema principal podría ser el tratar de ocupar el hueco de alguien cuya ausencia resulta más presente que nada, para empezar por el propio nombre de la película, puesto que Rebeca es el nombre de la primera mujer de este viudo, el señor de Winter, interpretado por Sir Lawrence Olivier, y la nueva señora de Winter, que tardará en hacerse un poco a la idea del lugar que ocupa, está interpretada por Joan Fontaine. El arranque de la película lo que va a hacer es presentarnos a dos personajes que enseguida vamos a descubrir que son diametralmente opuestos. La seguridad, la alta cuna de la que procede el personaje del señor de Winter, el personaje de Lawrence Olivier, contrasta con la inocencia, la candidez de una dama de compañía, que es el personaje que interpreta Joan Fontaine, que se encuentra en la costa azul acompañando a una señora de posición acomodada, y enseguida vemos que es una mujer tímida, una mujer muy insegura, y bueno, hay también una diferencia de edad entre ambos que podría llegar a explicar parte de esa diferencia de comportamientos, pero claro, quizá esa inseguridad, el mayor problema sea tener que enfrentarse a una figura que le precede, es decir, hay un momento de hecho en la película en la que vemos que contesta el teléfono, preguntan por la señora de Winter y ella dice, no, la señora de Winter murió hace un año, cuelga y se da cuenta de que ahora ella es la señora de Winter. La película comienza con un arranque que tiene una de las frases más famosas, más célebres de la historia del cine, anoche soñé que volvía a Manderley. Manderley es seguramente la otra parte fundamental de la película Rebeca. Si por un lado tenemos a un personaje femenino ausente, esa primera mujer que falleció, y ahora hablaremos sobre las circunstancias del fallecimiento, el otro gran personaje sin duda es la mansión. Manderley como un microcosmos, un universo en el que se tienen en cuenta las órbitas de todos los planetas que están ahí. Evidentemente, el señor de Winter, la señora de Winter y esa ama de llaves, esa especie de bruja de cuento que enseña se va a convertir en la némesis de la nueva señora de Winter. Y ese será seguramente el personaje más memorable, porque en la película, digamos, la némesis de la protagonista, que es la nueva señora de Winter, es esa mujer que todavía mantiene viva la llama del recuerdo del personaje ausente. Entonces, creo que los dos elementos primeros a destacar es la existencia de un microcosmos tan especial y tan específico como esta mansión, como Manderley, y luego ese personaje que permanece ausente físicamente, pero que es omnipresente porque lo que ha dejado un legado, una sombra, un recuerdo, es lo que va a configurar cómo se comportan los distintos personajes, los protagonistas y también algunos de los secundarios. Hay que decir también que la casa, la propia mansión, comenzamos la película, el arranque es una visión de las ruinas de esa mansión, con lo cual ya se nos está anticipando, no sólo que algo va a salir mal, sino que además quien más lo va a pagar va a ser ese edificio, que en un momento de la película, claro, lo primero que vemos de él son unas ruinas, pero que no tardaremos en ver en todo su esplendor, y digamos, ese fatalismo ya va marcando el ritmo de la narración. Quizá como sucede en otras películas, en esto Christopher Nolan, por ejemplo, también es un maestro, en ponernos nada más arrancar la película una pequeña explicación de qué es lo que vamos a ver, que enseguida pasa el olvido en la mente del espectador, que se subsume en la narración y olvida que ya se le había dicho al principio de que iba a ir todo. En este caso, Alfred Hitchcock hace exactamente eso. Comienza mostrándonos las ruinas de una mansión y a lo largo del metraje seguramente habremos olvidado que todo comenzaba con esa mansión convertida en cascotes humeantes, es decir, que en algún momento sabemos que todo ese esplendor arquitectónico y decorativo que estamos viendo terminará consumiéndose. Pero, como decía, es un arranque muy onírico, de hecho, hay algunos momentos en la película en los que tanto el espectador como el personaje femenino protagonista van transitando una especie de lugar de ensueño, pero lugar de ensueño con las dos connotaciones, tanto la parte de sueño como la parte de pesadilla, por lo que me refería de ese pesado legado, esa carga del recuerdo de la primera señora de Winter. Un legado que vemos doloroso para el viudo que ha rehecho su vida con la nueva señora de Winter, pero puedes rehacer tu vida, pero eso no significa una felicidad plena. Veremos que hay algunos momentos en los que todavía ese pozo, ese peso del recuerdo, tiene su importancia. Y esa mansión que debería ser acogedora, de hecho, vemos quizá la inseguridad a la que me refería con el personaje de la protagonista femenina, se ve acentuada cuando su primer contacto con esa mansión es que sea recibida por todo el cuerpo de guardia del personal, de mayordomos, doncellas, sirvientes y demás, que claro, eso todavía impone más cuando eres una mujer joven, tímida, insegura, que llega a un mundo que no es el tuyo. Esto también nos hace entroncar con el esquema habitual de una narración, según lo cuenta Joseph Campbell, ese llamado viaje del héroe, que en algunas películas, sobre todo de fantasía y ciencia ficción, queda expuesto de manera muy evidente, en el caso, por ejemplo, de la guerra de las galaxias, de Alicia en el país de las maravillas, de Matrix, del señor de los anillos, la saga de Harry Potter, todo este esquema se repite en el que el héroe parte de un mundo ordinario, accede a un mundo extraordinario en el que aprende algo y tiene que hacer frente a una serie de obstáculos, y al final vuelve al mundo ordinario del que había salido desde el mundo extraordinario al que accede. En este caso, Rebeca cumpliría también este esquema del viaje del héroe. Ella también saldría de un mundo ordinario en el que es una dama de compañía, accedería a través de una prueba, como es el matrimonio con el señor de Winter, a un mundo extraordinario, ese mundo de mansiones, de fiestas, de lujo, de personal a tu servicio. Aprendería a lo largo del trayecto por ese mundo extraordinario qué es lo que ha sucedido con esa señora de Winter, esa primera señora de Winter, con Rebeca, que es la que desapareció, y con la enseñanza en ese mundo extraordinario, volvería, esto ya quizás se nos elude un poco la narración, pero volvería al mundo ordinario cuando todo ese misterio en torno a la señora de Winter queda resuelto. Hablaremos de ello más adelante porque aquí es donde la película entronca, digamos, casi con las películas de juicios, porque hay una investigación, un procedimiento abierto sobre qué es lo que pasó con Rebeca, que al final es un poco la clave de la película. De hecho, esas inseguridades que tiene la nueva señora de Winter las vemos como se plasma, por ejemplo, en el momento en el que accidentalmente rompe una valiosa estatuilla y avergonzada la esconde en un cajón generando un pequeño problema, un pequeño malentendido porque se acusa a uno de los sirvientes de haberla robado y prácticamente el señor de Winter le dice que tienes más miedo del ama de llaves, como si fueras tú una sirvienta más que lo hubiera roto, que siendo la señora de Winter. Es decir, esta es tu casa, si la has roto, pues bueno, es un problema, pero no debería salir de ahí, no debería ocasionar ese problema adicional de responder por algo que accidentalmente se ha roto. Y quizá hay algunas frases que ya en el primer tercio de la película comienzan a darnos alguna pista de la relevancia del personaje de Rebeca dentro de la trama y por qué, a pesar de su ausencia, sigue teniendo importancia. Hay un momento en el que la nueva señora de Winter le pregunta a la persona que lleva las gestiones administrativas dentro de la mansión, le pregunta por cómo era Rebeca y la respuesta, bueno, le pregunta cómo era Rebeca en realidad y la respuesta es creo que era la criatura más hermosa que jamás he visto. Lo cual no hace sino sumar más inseguridad todavía a esta nueva señora de Winter que no termina de encontrar su hueco y que desde luego el hueco que debe ocupar es demasiado grande y ella se considera demasiado incapaz para rellenarlo. En este sentido también hay una especie de voluntad en algunos de los habitantes de este microcosmos porque se recupere el equilibrio, porque se recupere la paz, porque se recupere la dicha y la felicidad pasada y parece que ella también es la llamada. Esto es un poco también como en la Guerra de la Galaxia o como en Matrix siempre hay un elegido, siempre está el llamado a equilibrar la fuerza y en este caso parece que es ella, esa elegida, la persona que todos esperan que haga que se recupere el esplendor que en su momento hubo en Manderley, una mansión ahora poco a poco en la que va entrando la dicha y la felicidad pero que había pasado unos momentos de zozobra y de sombra debido a la muerte vamos a dejarlo de momento ahí, de Rebeca. También va a ser determinante el interés, la curiosidad de la nueva señora de Winter por tratar de averiguar cómo era la vida en aquella mansión cuando vivía Rebeca y aquí es donde tendremos también un momento más interesante en el que me voy a extender un poquito más adelante sobre cómo se mantiene vivo ese legado, esa llama de lo que había sido Rebeca a través de un ama de llaves que tendrá un comportamiento por un lado muy siniestro por un lado muy seco, no exactamente agresivo, más bien sería agresivo pasivo pero que trata de incomodar y lo consigue a la nueva señora de Winter a quien continuamente trata de comparar con su antecesora y trata además de alimentar esa inseguridad que percibe en ella pero vamos a descubrir que es que realmente el sentimiento que alberga este ama de llaves no es demasiado inocente, es más bien morboso y esto va a entroncar con quizá uno de los temas más interesantes en la filmografía de Hitchcock y por supuesto en esta película como es el tema de las obsesiones, es habitual en el cine del director británico que en las películas, si no en todas, en casi todas sus películas haya de fondo una obsesión una obsesión enfermiza e incluso morbosa y en el caso de Rebeca esto no va a ser una excepción lo cierto es que el entorno, ese microcosmos, esa mansión, esa Manderley que es un personaje más dentro de la función, es algo que no sucede muy habitualmente en el cine no en muchas ocasiones el propio edificio que contiene la historia es un protagonista más pero lo es en este caso indudablemente y es cierto que enseguida el cuidado que se ha tenido en cuanto a los decorados y también con algunos trucos de fotografía y efectos especiales porque evidentemente la mansión no es real y hay un uso de maquetas que hoy día el espectador más avezado es posible que sea capaz de descubrir dónde está el truco en algunos planos pero se configura como digo como un personaje importantísimo tanto es así que parte de la trama nos la va desvelando la propia naturaleza de esta mansión el poder recorrerla, el poder descubrir algunos de sus rincones que son los que nos van a ir dando la clave de qué es lo que sucedió en esta mansión y en sus aledaños porque esa será la parte que nos explique qué es lo que ha sucedido con el auténtico núcleo del misterio, de la narración que es el destino de Rebeca y por supuesto cuando se descubren estas cosas siempre aparece algo que inicialmente parecía que no iba a estar ahí y es que descubriremos que no todo es tan mágico ni es tan idílico en ese personaje y por supuesto tampoco en esa mansión de hecho esto lo que hace es que la película vaya teniendo más que un tono, una atmósfera no es realmente una película de terror es una película que en algunos momentos, bueno, es un melodrama básicamente la música además va acompañando de manera casi omnipresente los sentimientos de los protagonistas y el propio transcurso de la acción pero básicamente ese melodrama se va tornando en una película muy atmosférica donde esa atmósfera precisamente es el recorrido por esa mansión es una forma de que ese recorrido físico por un edificio nos vaya permitiendo recorrer las emociones y los sentimientos de los personajes que habitan ahí y de hecho, ya digo, no es una película de terror pero podría serlo perfectamente en algunos momentos casi podría parecer como una de estas películas de Mansión Encantada pero claro, hay un momento en la película a partir del cual ya descubrimos que esto es una película de misterio en el que hay una intriga que tiene que ver con el destino de Rebeca ya no es solamente que tengamos la sombra de un personaje que ya no está pero que sigue influyendo en la vida de aquellos que le sobreviven en el caso de su viudo especialmente y también en el caso de la mujer que ahora ocupa el corazón del viudo y que debe ocupar ese hueco tan grande que había dejado la primera señora señora de Winter pero claro, a partir de que comenzamos con esa intriga criminal y de momento lo vamos a dejar ahí es cuando la película da un pequeño giro y a partir de ese momento es cuando todo nos va a conducir al auténtico nudo que es ¿qué sucedió con Rebeca? los personajes protagonistas de Rebeca se conocen al borde de un acantilado cuando ella le descubre a él que está como vacilando justo en el borde y le llama la atención asustada cree que puede lanzarse por ese acantilado y terminar en el mar descubriremos poco a poco que ese se supone que fue el fin de la señora original de Milady de Winter original que desapareció en el mar y se ahogó descubriremos pronto que no es exactamente así la señora Winter esta ama de llaves tan obsesionada con esa primera señora de Winter por Rebeca nos va a dar un poco la clave de que algo más hay detrás de este personaje y también hay otro otro personaje que aparecerá que es el primo favorito de Rebeca iremos construyendo a partir de aquí una subtrama que va a tener una deriva de investigación criminal porque vamos a descubrir que no era todo lo que parecía en la mansión que Manderley no era simplemente lujo y oro pel sino que había pasiones soterradas escondidas ahí y es fruto de la deriva de esas pasiones es la muerte de Rebeca pero aquí lo que tenemos que detenernos también es como decía antes en esas obsesiones de Alfred Hitchcock que pone manifiesto en muchas de sus películas si tenemos en psicosis la obsesión de un hijo que ha perdido a su madre y con la corrección de determinadas conductas si tenemos en pájaros por ejemplo no tanto una obsesión como un terror al ataque de estos animales y tenemos en vértigo quizá el paralelismo más cercano en algunos puntos con esta película que sería la obsesión con alguien que ya no está y cómo se trata de rellenar un poco ese hueco de buscar una sustituta este seguramente sería el tema esencial de esta película la obsesión por un lado con completar la pieza que faltaba en el puzzle nos falta alguien y tratamos de suplirlo con una nueva persona por otro lado como esa nueva persona que debe ocupar el lugar de la fallecida se considera incapaz de ocupar ese hueco entre otras cosas porque trata de amoldarse a ese hueco en lugar de poner un poco ese hueco a adaptarlo a ella misma solo hay un momento más o menos a mitad de la película en que hay un diálogo en el que se dice le dice a la señora Winter le dice retire todo retire todo esto de aquí y dice grande la señora de Winter a la ama de llaves le dice no la señora de Winter soy yo en ese momento es cuando el personaje de Rebeca ese eco de la persona que ya nos falta comienza a perder un poco de intensidad porque tenemos a quien ocupa su lugar tratando de hacer ese lugar propio pero claro aquí con lo que choca es con esa obsesión a la que me refería si por un lado tenemos la obsesión en el protagonista femenino interpretado por Joan Fontaine de tratar de ser ella la nueva señora de Winter y tratar de hacerlo con personalidad propia algo que le va a costar mucho porque es una persona tremendamente insegura claro a eso no va a ayudar que quien debería echarte una mano en esas labores el ama de casa de la mansión tenga una obsesión prácticamente bueno y sin él prácticamente enfermiza con su anterior señora hay un momento hay bueno hay en la casa una parte a la que nunca se va es el ala de la casa donde vivía antes la señora de Winter con su dormitorio con su vestidor y sí que hay un momento en el que el ama de llaves se lo va a enseñar a la protagonista pero se lo va a enseñar primero como quien como quien enseña un museo pero con una afectación que vamos a descubrir que no es no es nada sana lo primero algo que lo hemos visto incluso en parodias de películas con lo de esto lo mantenemos exactamente igual que como estaba cuando falleció la persona que fuera y aquí vemos que se ha mantenido todo ese dormitorio ese vestidor todo exactamente en el mismo estado que estaba de hecho hay un momento en el que la nueva señora de Winter toca un cepillo que hay sobre el tocador y enseguida la madre ya ves corrige la posición para que vuelva a estar donde mismo estaba y le va explicando en este momento sí que descubrimos la magnitud de esa obsesión le va explicando cómo era todo cómo estaba todo y además un poco por contraste tratando de decirle todo esto era así y tú no eres así esta persona que aquí había antes hacía esto de lo que tú serás incapaz y al mismo tiempo hay algunos momentos realmente realmente morbosos ya pasamos de la obsesión al morbo y lo vamos detectando en ese comportamiento de esa ama de llaves que le va enseñando no solo la habitación sino el vestidor la ropa le va explicando bueno es una frase también la ropa interior se la confeccionaban las monjas del convento de Santa Clara que ya digo son algunas frases muy parodiables y que a lo largo del tiempo han servido de chiste cuando queríamos cuando había alguien que quería decir que algo era muy delicado muy exquisito se aludía a esto esto me lo hicieron las monjas del convento de Santa Clara porque parece que es algo que no está al alcance de todo el mundo y sí que es cierto que mientras el ama de llaves va enseñando todo ese armario toda esa vida fastuosa llena de clase y de distinción que se supone que es ajena a la nueva señora de Winter que es incapaz de llegar a ese nivel de sofisticación vamos viendo en su voz en sus movimientos en sus ademanes que allí hay algo más que el cariño que el cuidado que cómo echas de menos a un ser querido alguien para quien has trabajado pero con quien has desarrollado una relación muy especial empezamos a sospechar que aquí hay algo más y ese algo más me considero incapaz de imitarlo pero la ternura y algo más con la que le muestra a la nueva señora de Winter el salto de cama de la antigua señora de Winter metiendo la mano por debajo para mostrarle se ve la mano a través del tejido nos está un poco mostrando que esa no sé si decirlo directamente de atracción si no sexual por lo menos si sensual hacia la antigua señora de Winter es lo que está motivando el comportamiento de este ama de llaves es decir si el señor de Winter puede echar de menos a su mujer como doliente viudo aquí vemos que hay una relación parecida al echar de menos a un ser querido o a un ser con el que se mantiene una relación o por lo menos un anhelo y un deseo que es plenamente carnal en este momento quizás lo vemos con mucha claridad y aquí es donde se nos deja claro la obsesión que tiene el ama de llaves con la antigua señora de Winter aquí sabemos que Rebeca es un personaje que ha dejado una onda huella en su viudo como puede ser natural que en esa huella ha caído la nueva señora de Winter porque trata de caminar por el mismo sitio por donde caminaba antes Rebeca pero que quizás el personaje que ha quedado afectado de una manera más importante ha sido la propia ama de llaves que vemos que tiene un comportamiento no voy a decir que lastivo pero desde luego muy cercano a ese y la plasmación es ese momento ese momento en el que le está enseñando con casi con excitación contenida la ropa interior y de hecho la nueva señora de Winter huye mientras se queda allí el ama de llaves viviendo mentalmente en ese en ese pasado esto como digo entronca con la galería habitual de obsesiones que muestra Alfred Hitchcock en su cine con unos personajes en algunos casos por ejemplo en Frenesí está más que claro que trastoca el comportamiento de uno de los personajes el tener una de estas obsesiones hasta llegar al punto de cometer un crimen en este caso no se llega a tanto inicialmente porque sí que va a haber un momento cuando después de un desfile perdón un desfile un baile de disfraces perdón hay un hay un momento en el que tenemos la el el vestuario que tiene la nueva señora de Winter es un vestuario que utilizaba Rebeca y ahí vamos a ver que no tenemos una buena reacción por parte del personaje que interpreta Lorenz Olivier y ¿quién tiene la culpa de que la nueva señora de Winter haya decidido inspirarse en los cuadros para vestirse como se vistió en su momento Rebeca el ama de llaves y ahí vamos a ver que si hasta ese momento había un juego de casi de una reacción un poco estirada al comportamiento de la recién llegada aquí vamos a ver que abiertamente lo que tenemos es la voluntad de acabar con este personaje de que este personaje se vea enemistada con su marido y que la reacción de este sea agria y además le haga daño a ella y vamos a ver quizás sea este el punto me refería antes a que las obsesiones no siempre llevan a quien las sufre a ese momento de cometer un crimen y aquí es donde va a estar muy cerca muy cerca cuando situados en una ventana la nueva señora de winter y el ama de llaves detrás esta le va a ir susurrando al oído casi como ese pepito grillo pero malo que te va un poco diciendo lo que tienes que hacer y casi la va impulsando a que salte por la ventana la ventana abierta con la terraza debajo y le va diciendo que su lugar no es ese ella no pertenece a ese mundo que lo mejor que puede hacer es irse de ahí y que mejor forma de irse de ahí que hacerlo rápido que que abra la ventana y que salte y que acabe con todo en ese momento vemos que el personaje ya no es solamente alguien antipático el personaje de las más llaves no solamente alguien antipático no solamente alguien que no acepta la recién llegada porque esto podría no tener más consecuencias el miedo al cambio realmente también es uno de los grandes temas de esta película el miedo al cambio pero lo que vamos a ver es que aquí ya sí que hay un impulso no de cometer pero sí de inducir ante otra persona cometa un acto irreparable como es el de saltar por la ventana y todo esto en un contexto en el que me he referido antes a ese primo favorito de Rebeca en el que va a comenzar a descubrirse qué es lo que sucedía con ese personaje al que quizá el viudo que sepamos de momento tenía idealizado y por supuesto el ama de llaves no solo es que lo tuviera idealizado sino que lo tenía idolatrado comienza a quebrarse un poco la percepción sobre esa cualidad casi perfecta de Rebeca y es uno de esos momentos en los que vemos que se ha traspasado la raya ya digo que el personaje del ama de llaves deja de ser incómodo o antipático ha pasado a ser un personaje obsesionado y enfermizo y ya descubrimos que lo que tiene es incluso una motivación que lleva a algo tan abyecto como tratar de influenciar a una persona que la percibes como un obstáculo tratar de influenciarla para que salte por una ventana y se quite la vida como forma de que no haya una luz que se arroje sobre esa sombra que dejó Rebeca ya me he referido a que en esa mansión hay algunas personas algunos de sus habitantes que buscan que vuelva a haber luz dentro de ese microcosmos y que un poco esa luz la traiga la nueva señora de Winter pero ya vemos en esta lucha de la luz contra las tinieblas que el personaje oscuro esta señora de Anbers lo que va a procurar es quitarse de en medio esa luz que todo siga a oscuras como por cierto mantenía ella ese ala este de la casa excepto el día en el que cuando la nueva señora de Winter accede descorre las cortinas para que vea todo el esplendor de aquello que ella quiere que permanezca como estaba en el pasado de hecho y refiriéndome a esa parte atmosférica no tanto de película de terror pero en la que sí que descubrimos en esa visita a las habitaciones clausuradas de la antigua señora de Winter sí que descubrimos ese componente al que me refería de atmósfera que es muy habitual a otras películas de un género más abiertamente terrorífico hay un momento en el que se le dice por la parte de la señora Danvers a la nueva señora de Winter cree que los muertos nos observan me pregunto si habrá vuelto a Manderley Rebeca y les observa a ustedes juntos la señora Winter se queda la señora Danvers se queda embelesada en el pasado de la habitación y la nueva señora de Winter huye pero para reafirmarse es ese momento en el que digo que confrontada con esa obsesión enfermiza con el pasado que tiene la señora Danvers aquí es cuando accede al despacho donde tiene ahí sus cosas de gestionar mansiones y entonces le pide que retire todo lo que hay ahí que esto era de la señora de Winter no la señora de Winter ahora soy yo es ese momento de fortaleza en medio de un recorrido de completa debilidad y esto es un poco ese momento en el que cristaliza la lucha dentro de una de las obsesiones enfermizas que tiene la señora Danvers y como el personaje un poco frágil un poco inseguro bastante inseguro de la protagonista femenina el personaje de Joan Fontaine trata de reafirmarse frente a todo lo que se le opone afrontamos ya el tramo final de Rebeca si no lo habéis visto todavía detener aquí este vídeo porque esto ya sí que es territorio spoiler total pero vamos a descubrir qué es lo que sucedió realmente con ese personaje que ya digo algunos tenían mitificado otros idealizado y algunos simplemente estaban obsesionados de una manera un poco morbosa con él pero vamos a descubrir que no todo era tan idílico hay una frase que se pronuncia en la película que es que el amor para Rebeca no era más que un juego y esto tiene que ver con ese personaje al que he aludido antes el primo favorito de Rebeca hay un momento en la película en el que aparece por la mansión por Manderley cuando el señor de Winter no está y la nueva señora de Winter se le pide que ante ese personaje un poco arrogante un poco chulesco interpretado por George Sander se le pide que no descubra que ha tenido lugar esa visita vamos a descubrir que la protagonista ausente de la película que Rebeca realmente era alguien por quien el personaje de Lores Oliver no es que estuviera enamorado sino que la odiaba profundamente esto va a despertar también la esperanza en el personaje de Joan Fontaine porque va a descubrir que no tiene que ocupar el hueco de un amor perdido sino que realmente él no la quería a ella a Rebeca que Max Maximilian no quería a Rebeca y que sí que es ella la que puede ocupar ese lugar de amor y que realmente sí que está enamorado de ella pero claro ante esa alegría que poco dura la alegría en casa en este caso no del pobre sino del rico pero va a descubrir que a partir de ahí no todo era como se le había contado la muerte de la señora de Winter de Rebeca de la señora Winter original no era tan accidental y hay algo detrás de ella de hecho vamos a descubrir que hay una investigación para tratar de descubrir que es lo que sucedió porque aparece aparece en una embarcación hundida un cuerpo y descubriremos que lo que se enterró no era Rebeca sino era otro cadáver y que ahora tenemos que descubrir qué es lo que pasó con la Rebeca original y va a tener que ver con por un lado una intriga en la que está relacionado este primo favorito ya entramos directamente en la investigación parajudicial tenemos también elementos de chantaje y tenemos un último tercio de la película en la que cambia por completo todo lo que habíamos visto hasta este momento porque debemos descubrir la verdad nuestros protagonistas la saben pero tenemos que un poco taparla ante los demás porque esto podría ocasionarle graves problemas a Maximilian de Winter en esta investigación lo que vamos a descubrir también es no solo la infidelidad esto era un elemento que hasta ese momento había permanecido ajeno a la película teníamos tan idealizada a Rebeca que no considerábamos que fuera capaz de caer en el adulterio pero como he dicho para Rebeca el amor no era más que un juego y un juguete es lo que ha sido Maximilian de Winter para ella dentro de ese juego entra también este primo favorito sabedor de unas circunstancias que pueden poner en serios aprietos al señor de Winter y todo eso es lo que esa investigación policial va a tratar de dilucidar por el camino lo que vamos a descubrir desde luego es que el mito se nos va a caer por completo pero ojo si se nos cae a nosotros como espectador si se le puede caer a la nueva señora de Winter que por fin descubre que no realmente no es que no tenga un hueco que rellenar sino que el hueco no era tan tan perfecto como todo el mundo creía pero tenemos yo creo que es el elemento esencial de esta película es que se desmorona el mito de Rebeca para aquella persona la señora Danvers que estaba tan obsesionada con Rebeca que ella sí que la tenía completamente idealizada la tenía en un altar la adoraba en un sentido casi místico y cuando fruto de esta investigación vayan saliendo a la luz los trapos sucios se vaya descubriendo realmente quién era Rebeca la persona que va a resultar más afectada va a ser ella la que va a reaccionar ahí se aprovechará también este primo favorito el personaje de George Sander se va a aprovechar de la circunstancia de ver cómo existe un conflicto tu señora esa la que tienes tan adorada está sufriendo el ataque por parte de quien era su marido y de esta intrusa que ha llegado ahora a su vida y su reputación la reputación de esa especie de dios a la que tú estás adorando se va a ver arrastrada por los suelos es la forma de ganar digamos una cómplice para esa causa que no tardaremos en descubrir que realmente lo que había detrás era incluso más sencillo y casi sin duda digno de pena no había un embarazo ilegítimo detrás sino lo que había era simplemente una mujer a la que se le había diagnosticado un cáncer terminal y que lo que pretendía era un poco morir matando no queriendo afrontar su propia muerte coloca a su marido en la posición de que se plantee matarla yo me quiero ir de esta vida no tengo las fuerzas suficientes como para suicidarme y además de lograr que otra persona me mate encima claro esa persona tendrá que echarse encima la culpa de haber cometido este asesinato es decir como vemos realmente el personaje de Rebeca es como decía Luis Figes en amanecer no es poco es que tu madre era muy mala pues esta señora realmente era muy mala claro fruto de ese conflicto de descubrir que tu ídolo tiene unos pies de barro surgirá la reacción desproporcionada de la señora Danvers que va a ser el detonante de lo que habíamos visto al principio en una parte final de la película en la que todo se resolverá se resolverá bien para Maximilian de Winter porque él pensaba que había sido o que tenía que encubrir la muerte de Rebeca para que no le culparan de asesinato pero realmente él está libre de toda culpa sobre eso y por un lado tenemos ese alivio por otro lado tenemos también el alivio doble de la nueva señora de Winter el personaje de John Fontaine que descubre que sí que está viviendo un amor real que no hay una sombra que deba superar y que además descubre que la persona a la que él ama y que ella quiere que le ame no es culpable de ningún asesinato pero claro ahora que parecía que todo se podía vivir con felicidad tenemos esa otra reacción que es de la persona que realmente se ve más perjudicada por el descubrimiento de la verdad si hasta ahora he estado diciendo que había muchas sombras en ese microcosmos que la señora Danvers trataba de que se mantuviera todo en tinieblas y que esa nueva luz que llega con el personaje de John Fontaine no alcanzara todos los rincones va a ver como finalmente ante esa luz tan cegadora de la verdad no es capaz de soportarlo y lo que decide es acabar con todo y acabar con todo supone acabar con esa mansión acabar con ese lugar casi una especie de panteón vivo en el que la memoria de la difunta Rebeca se mantiene y pervive y ella precisamente es la maestra de ceremonias o la sacerdotisa encargada de mantenerlo así así que descubriremos al final que lo que habíamos visto al principio se cumple que esa premonición de unas ruinas de esa mansión es lo que vamos a asistir en el tramo final cegada por ser incapaz de soportar que realmente su idolatrada Rebeca no era lo que ella creía y ante la amenaza y sobre todo por su deseo de que la nueva señora de Winter no viva la felicidad que ella considera que vivió la antigua señora de Winter el proceso va a ser tan sencillo como acabar con todo arrasar Manderley pegarle fuego y esto va a ser lo que veamos en un final un poco atropellado como en algunas ocasiones son las películas de Hitchcock que acaban en los últimos minutos el desenlace es completo y ese va a ser el desenlace el final de esta mansión lo que vimos al principio eran unas ruinas ya no humeantes pero si ennegrecidas la tiniebla realmente se ha enseñoreado finalmente con Manderley y esto es lo que vamos a ver el incendio de esa mansión y un poco como acaba en las llamas las obsesiones los intereses cruzados y los temas principales que había en esta película que era por un lado el duelo que podíamos pensar que era el viudo el que lo vivía con más intensidad y descubriremos que es el ama de llaves la que lo vivía con más intensidad seguramente por eso por estar más alejada de la verdad esas llamas que finalmente arrojan la última luz sobre Manderley son las llamas del fuego de la verdad que consume toda la mentira esa mentira en la que vivía esa ama de llaves obsesionada y que realmente ella su proceso de duelo no había terminado además de una forma muy evidente la película sí que es cierto que es en blanco y negro pero la vemos que en todo momento va vestida de un color riguroso su rostro es también agrio y nos remite también un poco a los procesos de duelo no hay una sonrisa en toda la película en su rostro como no la hay en alguien que está de duelo y que no es capaz de superar lo que ha sucedido con ese personaje al que ella amaba que es un poco ese proceso de duelo también de cuando nos falta alguien y no somos capaces de superar su pérdida en este caso nos falta alguien que ya hemos visto que había una obsesión que iba un poco más allá de lo enfermizo a lo morboso y que cristaliza en no ser capaz de superarlo de hecho una forma de verlo es esa interpretación de la pira funeraria como cuando en algunas culturas pensamos por ejemplo en los vikingos se inmola o en la cultura india se inmola al fallecido y antiguamente la viuda también se arrojaba las llamas algo parecido es lo que sucede aquí ese cadáver de Rebeca que ha desaparecido que ya murió que ahora ha vuelto a aparecer y resulta que esta sí que es la Rebeca de verdad y no la que se ocultó en la tumba se produce un poco una ceremonia un trasunto de esa ceremonia de acabar con todo de arrasarlo con las llamas de inmolar ahí no tanto al cadáver como a la viuda y es que esa quizás sería la otra parte de la película si hemos visto al personaje de Lawrence Oliver que no era realmente un viudo si era un viudo en el aspecto civil era el cónyuge que sobrevive a la mujer fallecida pero realmente era la señora Dunbers en la madre llaves es la viuda de Rebeca y cuando descubre la verdad sobre el personaje al que tanto ídolo atraba ella misma se considera en la obligación de autoinmolarse y de acabar con todo lo que representaba el legado de Rebeca un personaje como digo que está presente a pesar de estar ausente de hecho es el personaje que da título a la película su sombra es tan alargada y su huella tan grande y tan incapaz de rellenar que ya vemos que quien sucumbe ante esa incapacidad de soportar ese duelo y esa posibilidad de suplantar o de renovar esa figura es un ama de llaves que no encuentra consuelo que se siente herida por la verdad y que es incapaz de soportar el seguir viviendo sabiendo que su ídolo tenía unos pies de barro y desde luego aparte de eso es incapaz de soportar que aquella persona que va a suplir que va a ocupar el lugar de sea capaz de vivir en felicidad con felicidad dentro de ese microcosmos así que qué mejor forma de acabar con mi dolor y con la posible felicidad de esta persona la que considero una usurpadora que arrasar el lugar donde se supone que deberían vivir y aún así y ahora volvemos al principio de la película ese lugar de desencanto de dolor de tristeza es el que inspira el sueño con el que todo empieza porque se supone que se nos está contando por parte de la nueva señora de winter el personaje de Joan Fontaine se nos está contando que a pesar de todo anoche soñé que volvía a Manderley un sitio en el que tan mal lo he pasado en el que me costó acostumbrarme a vivir ahí que tuve una sombra sobre mí que me hacía infeliz que además tuvo una persona que me lo hacía pasar las de Caín y que además casi pone en peligro mi amor porque el personaje de Joan Fontaine hay un momento en el que teme porque el personaje de López Olivier pierda la libertad que se le involucre en la muerte de Rebeca y se considere que no fue un suicidio sino que fue un asesinato pues bien incluso en esas circunstancias ese lugar en el que tan mal lo he pasado en el que tantos recuerdos negativos me trae anoche soñé que volví ahí y además lo hace con un tono no de terror sino de melancolía y quizás sea esa la peor de las melancolías la de echar de menos aquello que has perdido pero que nunca realmente tuviste porque sí que es cierto que la nueva señora de Winter no tengo yo tan claro que en algún momento se pueda considerar la nueva señora de Winter con toda propiedad no llega completamente a hacerse con Manderley y quizás eso es lo que la novela de Daphne du Maurier también nos mostraba en esta película de Hitchcock que este lugar ya tenía una dueña que fue Rebeca aunque la mansión era mucho más antigua pero que después de Rebeca nada y esta sería un poco la conclusión se ha tratado de suplantar el lugar de una ex desaparecida y lo que habría que hacer es tener tu propio lugar y que quien sea que te quiera se haga contigo y no que tú te hagas con un lugar que permanece a hueco en cualquier caso ya digo Rebeca la primera película americana de Hitchcock a partir de aquí la carrera del director británico experimenta una evolución que le convierte en una figura ya de con su propio capítulo en la historia del cine y poco a poco se irá consolidando como ese maestro del suspense que ya aquí en esta película en algunos momentos va mostrando aunque la novela le obligue ya a llevar un determinado camino pero sí que vamos a tener esos momentos en los que la atmósfera es la que nos va a conducir hacia esa intriga y el saber que algo pasará pero no saber cuándo aquí ya comienza a apuntarse y poco más tampoco me quiero extender demasiado espero que hayáis disfrutado esta película y como última recomendación recientemente se ha estrenado en Netflix un remake de esta película sobre el que no era hoy el momento ni el lugar para hablar pero sí que me parece interesante en algunos remakes ver el original y ver el remake para tratar de comprender cuáles eran los puntos fuertes en cada una de las dos y se ha respetado si ha cambiado algo y lo propongo también como ejercicio en el caso de una película que como esta o como pudiera ser Casa Blanca o lo que el viento se llevó se consideran unos clásicos incolumes y parece que es casi una afrenta hacer un remake ya hubo por cierto un remake de psicosis plano por plano dirigido por Gus Van Sant y como ejercicio de estilo esta comparación entre un título que consideramos clásico y el remake que alguien se atreva a hacer ya digo como ejercicio de estilo para quien lo hace y como ejercicio de aprendizaje para quien lo para quien lo contempla como espectador me parece interesante pero de momento no voy a entrar en calificar lo que me parece uno u otro pero esto ya lo dejo al albur de cada uno de los espectadores porque al final el que ve la película es el que tiene la soberanía para decidir si le ha gustado o no para decidir si es buena o mala esos doctores tienen la iglesia muchas gracias por estar aquí y en una próxima entrega de esta guía del cine espero que sigamos abordando otras películas y en una próxima vez y en una próxima vez Gracias.